Imagínate que pasa la investigación, se ha cerrado el caso, se ha enjuiciado y encuentran el tórax. ¿Cambiaría algo? ¿Se puede reabrir? Sí, claro, podría reabrirse el caso, pero lo más que podría pasar es que pasase, imagínate que sí, que se confirma... Claro, a ver, si apareciese el tórax de aquí a tres meses, el estado del tórax, las partes blandas que decimos, darían poca información. Salvo que haya una herida muy importante en el corazón, por ejemplo, porque sí que le penetro y los restos del corazón, que suelen durar bastante, se ve esa marca, esa herida, una herida penetrante en el pulmón o en el corazón, perdón. Entonces sí que dirían, por ejemplo, anda, esto fue un asesinato, pero un asesinato, asesinato, no es un homicidio imprudente. Pero con la premeditación, que esto sí que me lo dijo una abogada, que allí no se contempla ni el homicidio ni el asesinato, allí es como, si hay premeditación, no hay más que hablar. Claro, que hay premeditación, que estabas predispuesto a hacerlo. Sea que se ha dado con el lavabo y Luis ha muerto en una pelea o sea que al final lo has hecho directamente al corazón. Claro, o sea, da igual como lo mates, el caso es que tú ibas a matarlo. Incluso has generado tú la pelea por la que él ha caído hacia atrás al golpe de la cabeza y tú luego lo has degollado diciendo que te pensabas que estaba muerto. Pero la defensa ahí la veo complicada. Pero dependerá de los abogados que también tienen ahí un poco... Es que hasta que no tengan los informes y aquí no los tienen, yo creo que lo que han hecho de salir y vender el caso y todo es un poco contraproducente por ellos. Porque hasta que no tengan la declaración de Daniel, a lo mejor luego tienen que les decirse de algunas cosas. Y eso siempre es más difícil. Vale, el otro día Silvia Bronchalo, la madre, lleva ropa y un libro. El libro este que lleva dice que es sobre Tailandia. No se especifica el qué, pero es sobre Tailandia. Vale, él está muy preocupado tanto por si es un tema mediático como por si le van a conmutar el tiempo en tal caso de que no sea pena de muerte. Claro, si estos cuatro o cinco meses hasta el juicio, si le va a contar o no, por si no empieza de cero. No es lo mismo si has pasado yo cuatro o cinco meses. Quizás por ahí vayan los tiros, ¿no? Porque un libro de Tailandia quizás de leyes, de justicia, para conocer un poco el país, quizás pueda ser un libro de ese estilo. Yo le daría más un libro de gramática de tailandés. Porque me da a mí que le va a venir bien aprender tailandés. Es lo primero que yo haría. Y bueno, y aprender la cultura de Tailandia. Con lo cual, una guía completa de Tailandia sería bastante adecuado. Y si, aunque suene un poco así, y no debería de decirlo, y negaré haberlo dicho, pero a lo mejor le metía un billete de diez euros en el libro. ¿Pero para qué? Por las cárceles tailandesas. Ah, vale, vale. Para comprarse agua o... No, no, es que como entiendo que la madre le da todos los días dinero... No, yo no sé si se lo puede dar. No sé si se puede hacer llegar directamente a Tailandia dinero. Quiero pensar que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ha salido ya. Que le dan dinero todos los días. ¿Cuántos eran bats? Sí, son 12 euros al día. 4.000 bats a la semana. O sea, le da 12 euros al día, pero solamente, en teoría, solamente se puede usar en el economato. Claro. Claro, a no ser que te estén extorsionando y tengas que, claro... Puede ser que el libro tuviera dinero, no te digo que no. Eso vamos a... Me viene del chascarrillo un poco de humor de vez en cuando. Pero... O la lima, ¿no? Una lima, lo típico para cortarlo en la roca. No, pero... La película de la roca y asmante. Pero no, me parece... Lo más importante sería el tema del tailandés. Yo creo que es importante. Es que incluso tienen que cantar el himno todos los días. Yo me pregunto, él, que todas las mañanas tiene que cantar el himno, ¿qué hace? Porque es que, a ver, yo un himno en español, pues bueno, no me lo sé, pero empezamos a cantarlo, pues bueno, más o menos en tres o cuatro días le voy cogiendo el rollo. Pero claro, en tailandés o en el idioma que hablen, sí que es complicado, ¿no? Sí. Sí, por eso lo principal. Bueno, no hacía muchos años aquí en España también se cantaba el himno del cole. Entonces, bueno, no es algo más raro así lo de que se cante allí en Tailandia, viendo cómo es un poco. Y yo los amo con locura. Yo tengo un par de amigos tailandeses y conocen el caso, ¿no? Saben que aquí se ha mediatizado y dicen, sí, es lo de... Pero lo mejor que le puede venir es aprender... Si vas a quedarte a vivir en un país, lo que tienes que hacer es aprender el idioma. Mira, yo lo de la ONG, no voy a sacarlo ahora, pero yo estoy... O empecé a aprender Swahili. Porque si tú quieres mantener el contacto con alguien de Tanzania, tienes que hablar Swahili. Entonces, lo básico tienes que aprenderlo. Lola, adiós, alguna pregunta. Y si vas a estar viviendo varios años en Tailandia, lo mejor es que te conozcas el Krop Kung Cap, que creo que era... ¿Cómo era esto? Gracias. Krop Kung, es que era distinto. Allí si hablas con un hombre o con una mujer, haces una terminación diferente. Ajá. Curioso, ¿no? Es que, desde luego, todo el mundo que se meta en otra cultura tiene que saber que para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Ya sea porque te has visto en esta situación, por él mismo, por supuesto, porque lo ha cometido en Tailandia, que por lo bueno, ¿no? De decir, ostras, pues no sé... No entiendo ni papa del idioma y no sé cómo venearme aquí, ¿no? La verdad que sí. Y que los padres no van a estar siempre en Tailandia, que ellos tendrán que volver. Tienen una vida, tienen una vida y ellos no son responsables, hay que decirlo así, de lo que ha hecho su hijo. Entonces, tienen que ayudarle o lo que ellos consideren. Ellos volverán en algún momento, tendrán que volver. Entonces, bueno, pues que hagan lo posible porque ahora se haga con el mayor acopio de conocimiento, fuerza, dinero, para afrontar una situación que va a ser larga y dura. Nadie dice que no, pero como todo en esta vida, porque sí que ha habido gente que ha dicho, ¿no? Es que las cárceles de Tailandia... Bueno, en Tailandia hay gente que vive... Y algún inocente habrá en la cárcel de Tailandia, igual que algún enfermo mental hay en las cárceles españolas. Y fuera, exacto, exacto. Porque hay más de uno y se adaptan y la gente se adapta. Entonces, tampoco... Hay que sí, hay que pensar que qué mal que te toque Tailandia para la prisión. Pero hay que pensar que es un drama y que te tienes que adaptar. Que el ser humano se adapta a todo. Y que no tiene otro remedio, que tiene que ir por ahí. Vale, ¿tú has tratado en alguna ocasión a una familia que le haya pasado algo parecido a lo de Daniel... Perdón, a lo de Edwin Garrieta? Mira, aquí hay... Aquí fallece mucha gente de Alemania y de Inglaterra. No sé si no está Tailandia, pero fallece mucha gente en Baleares que están de vacaciones. Entonces, hay momentos en los que alguien fallece de forma natural, no es un homicidio, pero es algo natural, y no entienden qué hace la Guardia Civil o la Policía Nacional custodiando el cadáver. Llega un médico, y no entienden el papel del forense, porque en otros países... Y el juez, ¿no? El juez no va a venir, solo viene el forense. Entonces, el otro día, de hecho, surgió un tema, y me acuerdo a la madre peleándose con la hija, con el padre en paz de descanse, por el tema del Brexit. Porque me dijo, ¿y no se puede llevar el cadáver para hacerle la autopsia en Inglaterra? Y le dije, señora mía, si Inglaterra ya no es Europa, y aunque no fuera, tampoco se podría, ¿eh? Y entonces me acuerdo que empezó a decirle a la hija, tú votaste en el Brexit, no sé qué, y tal. Entonces, hay muchas veces que las familias, al estar fuera de su ambiente, como que se desconectan mucho, lo acaban entendiendo. Todo el mundo entiende porque yo les explico, mira, soy el médico, vengo de parte del juez, y les tranquilizas diciendo, vamos a buscar la causa de la muerte. Ustedes querrán saber por qué ha fallecido su familia. Si sí, bueno, pues lo diremos mañana, después de la autopsia. Entonces, es lo más, no parecido, pero lo más así de encontrarte con una familia y el cadáver de un familiar o un ser querido en el que ha pasado algo así. No tengo, o sea, de extranjeros que hayan... Bueno, el otro día, de hecho, bueno, sin más, la semana pasada, aquí hubo un homicidio en Mallorca, un chico, no sé si era de Latinoamérica, no sé dónde apuñaló a otra persona una noche de fiesta, pero ha sido un caso muy poco mediático, pero bueno, ahí está.